América Latina y el Caribe tendrán un crecimiento anual del 3%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Se trata de 0,5 puntos porcentuales por encima de la última estimación hecha en abril por ese organismo financiero y el cual atribuyen fundamentalmente a una recuperación más vigorosa en las principales economías. El FMI detalla que Brasil crecerá en un 1,7% este año, nueve décimas más de lo previsto en el balance previo, en tanto México incrementará sus indicadores económicos en un 2,4%, cuatro décimas por encima de su proyección anterior. De igual manera, vaticinó que las economías de la región se contraerán para el 2023 con solo 2% de crecimiento. Y de manera porcentual repercutirán el 1,1% estimado para Brasil y el 1,2 puntos porcentuales presumible de México. Respecto a los indicadores globales, se vaticinan previsiones de crecimiento de 3,2 puntos porcentuales inferiores a los 3,6% calculados en abril último. Varias cuestiones inciden en esta disminución de una economía mundial ya azotada por la pandemia del COVID-19, como un aumento inflacionario considerable, fundamentalmente en Estados Unidos y las principales economías europeas, y el endurecimiento de las condiciones financieras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.